Vamos a bailar la música con acordiones, la música sabrosa jóvenes, al estilo de sonido y al portillano, remasterizada con la gente de San Luis Potosí. Vamos a bailar lo que dice, suéctale sabroso, suéctale sabroso, vamos a bailar todo el mundo al centro de la pista de baile, escucha los acordiones colombianos, vamos a bailar. Vamos a bailar lo que dice, suéctale sabroso, suéctale sabroso, vamos a bailar todo el mundo y bako que le maya sabroso, hueiete habroso, vamos a bailar todo el mundo. Vamos, vale, basta, come on. Bailen la pulga Bailen la pulga Bailen la pulga Bailen la pulga Me comparte el mexicano Abrazo de abuelo de izquierda Acá estamos Acá está Luisito Dijendo a su hierro Atene su sabor Para Mami de Lombi Atene su mano Hoy con la mano de Boel Miramos dosis y me acuerdo Miramos dosis Que son los dos Por primera vez En el horno de Venezuela Una gira Mi compadre el mexicano Y sonido En el horno de la roja Atene su plato 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 Oiga la ruina Oiga la ruina Oiga la rodada Atene su plato Atene su plato Venga, ¡señor! Rico Vioz Venga,iyorum ¡Venga, probé! ¡Venga,ика! ¡Aquí va todo el mundo! ¡Itasán,itta! con el sabor del barrio dice mi compadre y yo digo que llamo y se titula ¡Ea! 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 ¡Otra regreso de San Francisco! ¡Vuelve los piernos! ¡Ven pinche quieto pinche escándalo! ¡Adiós! ¡Y por aquí! ¡Vuelve los piernos! ¡Vuelve los piernos! ¡Vuelve los piernos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, chavales luchas! ¡Adiós! ¡Adiós, Smash! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, chavales luchas! Aquí quiero un pinche, Lolo. Aquí se ha dicho que está echando el guillán. Nada más se puede decir. No caes bonito, pinche negro. No caes bonito, pinche negro. La señora Silvia, del salón, del salón de Cruz. Gracias por el recono de mi canción que te hace. A Francisco Gabriel, por medio de mi conozco mexicano. Y su postillita, de Guayneba. Gracias. 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 Gracias.